Los emprendedores y potenciales inversores en startups tienen la oportunidad única de aprender de las experiencias que se están presentando en las sesiones formativas de las jornadas sobre startups y emprendimiento. Sesiones en las que los expertos invitan a los emprendedores a estudiar muy bien al inversor que tienen delante. Mucho más importante que el emprendedor conozca al inversor y posicione su proyecto como algo que le ayuda al inversor a conseguir lo que realmente está buscando. Una lógica fácilmente aplicable a la ciudad. Por ejemplo temas fiscales que aquí en Ceuta son completamente diferenciales los tiene que conocer el emprendedor para saber posicionárselos muy bien al inversor. El consejo principal que los expertos dan a Ceuta es el de aprender a evangelizar con sus grandes y desconocidas bondades. Aguro un futuro muy prometedor no solamente desde el lado del emprendedor que mucho emprendedor de fuera de Ceuta va a querer venir aquí sino desde el lado del inversor que mucho inversor va a querer venir a invertir aquí. Y para ellos, para los inversores que puede ser cualquier ahorrador, la clave fundamental para adentrarse en el mundo de las startups es ir acompañado dado su alto riesgo. Porque realmente para triunfar en la inversión de startups tienes que diversificar, ultra diversificar mucho, en número de compañías de startups y también no solamente en número sino en la calidad de startups. Y la única manera de tener número y calidad por el mismo dinero que podrías hacerlo solo lo vas a tener a través de clubs. Unas sesiones en las que además de conocer las principales claves en inversión y en técnicas para la captación de inversores facilita que los emprendedores que actualmente buscan fondos para sus proyectos se reúnan con referentes de este ecosistema a nivel nacional.